El día de hoy estamos muy orgullosos de que el corazón de Sonora late mucho más fuerte, resaltó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar el Centro de Rehabilitación Infantil de Letón. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF Sonora, Iveta Agnino de Padrés, el mandatario estatal encabezó el corte de listón para abrir al público las instalaciones que cada año atenderán al menos a mil niños sonorenses y de otros estados de la República. Después del recorrido, en la ceremonia de inauguración, el gobernador Padrés y su esposa Iveta Agnino entregaron las llaves del CRIT a los hermanos Francisco, Antón y Marco Antonio, que representaron a los niños de Sonora. El sueño de miles de niños que padecen de discapacidad y sus familiares que ya no tendrán que trasladarlos a otras entidades para que reciban atención adecuada se vio cristalizado con la inauguración del decimosexto centro de su tipo. El gobernador Padrés manifestó que cuando todos trabajan de la mano, sin importar colores, se logran cosas maravillosas para mejorar y, pese a los tiempos difíciles, siempre hay una nueva esperanza. El titular del Ejecutivo dirigió sus palabras a los sonorenses presentes en el evento, a quienes agradeció su apoyo para conseguir la soñada meta. Durante el evento, también se informó que parte de lo que se recaude ese año en el Teletón se utilizará para beneficiar al Hospital Infantil del Estado de Sonora. Que sin duda alguna, sin la menor duda, el día de hoy es el día más importante en mi carrera política. Después de ser diputado local, diputado federal, funcionario federal, senador de la República y ahora gobernador, sin duda alguna, es el día más importante de mi carrera. Porque el día de hoy, la voluntad, la generosidad, la solidaridad de todos los mexicanos, de los sonorenses, hacen que un milagro se convierta en realidad. Yo me comprometo, como gobernador del Estado de Sonora, como ciudadano, como padre de familia, de llevar ese espíritu de lucha todos los días y trabajar arduamente con el espíritu de estos niños para poder construir ese nuevo Sonora que queremos. Un nuevo Sonora con humildad, con sensibilidad, un nuevo Sonora que luche todos los días por los que menos tienen para ser un Sonora competitivo y poder lograr los empleos, la seguridad y la infraestructura productiva que necesitamos. Un nuevo Sonora que piense en ser solidario, de ser sensible y de ser subsidiario. Me comprometo, pues, que voy a hacer ese esfuerzo, el 10% del esfuerzo que estos niños hacen para hacer de México un lugar mejor para vivir. Muchas gracias a todos y Dios que los bendiga.